Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Hola, maluja. Hola, reina. ¿Cómo te llamas? Estoy un poco nerviosa. ¿Y eso? Virgo. Hola, Virgo. ¿Qué quieres saber? Lo primero, quiero que si tengo alguna enfermedad, yo o alguna de mi familia, o va a pasar algo, no me lo digan. Muy bien. Porque yo lo que le voy a decir es que aquí en mi casa hace ya tiempo que se ha metido o la negra, o no sé de qué color, hija de mi alma. O no han hecho mal de ojo, o yo no sé lo que nos pasa. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Cuéntame, cuéntame. Porque, mira, se rompe la bombilla, se rompe la lavadura. Hombre, yo creo que ahí es que eres un poco manazas, ¿no? No, no. Qué lástima, dime, dime. Qué lástima, qué lástima. Dime, ¿qué más se te rompe? Se murió mi marido, pero eso es de la naturaleza. Luego, ¿qué ha pasado? No. ¿Sólo eso? Mira. Dime, dime. Se rompe el coche. Todo se rompe. Vamos, que lleváis una temporada mala, mala. Pero ya tres años y estoy queriendo llamar y digo, es que no quiero porque estoy malucha y no quiero que me digas que tengo esto. A Virgo se le va a llegar a solucionar todos los problemas que tiene. Pero es que hay alguna maldición, maluja. De alguna maldición. Es que esto no es normal. Tengo un hijo trabajando aquí donde vivimos. Sí. Y a los 23 años me lo han destinado a Barcelona. Es que son cosas una detrás de otra, una detrás de otra. Mi nieto, que iba también en el colegio, ahora va mal. Todo, todo. ¿Qué años tiene tu nieto? Mi nieto tiene 15 años. Pero no es por la edad, porque no ha cambiado. Todo. Pues de momento no se te va a solucionar, ¿eh? ¿Y tu hijo se ha ido a Barcelona a trabajar? No. ¿Ah? En mi vida. Pues no se ha querido ir. No, no, no ha querido irse. Mejor. Mejor. Me alegro. Escúchame, mi niña. De momento no se te va a arreglar las cosas, ¿eh? ¿Por qué? Pues aquí ha habido, escúchame, aquí en pasado, en pasado, pasado, o bien por la familia de tu marido, o bien por la familia tuya, hace como tres años hubo un problema de una herencia. Hubo un problema de una herencia, pero más de tres años. Pero vino dando botes desde hace tiempo. Sí, desde hace tiempo. Hubo una herencia de una hermana de mi madre que hubo de todo. De todo. Pues a partir de ahí lo tenéis todo. Es que aquí lo que me sale, que hay una maldición o algo muy malo por parte de la familia, por una herencia que hubo en pasado familiar vuestro, que no tiene que ser tuya. Puede ser de tu madre, puede ser de tu padre, puede ser del abuelo... No, no, mi padre pobre no tenía nada. Ya, pero... Era una hermana de mi madre. Y ahí hubo la guerra. Y ahí hubo guerra. Claro, pues a partir de ahí es que viene todo arrastrándose. Ha ido saliendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que nos ha salido todo. Hasta que ya no ha dado la economía. Todo, 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 todo. ¿Y eso qué fue? ¿Una maldición o qué demonios se llama eso? Adición, ¿cuándo se murió la mujer esta? Ay, pues hace ya... ¿Cuánto? Veinte años. Pero la herencia no hace veinte años que se repartió. Sí, no, la herencia sí se repartió en cuanto se murió ella. Y luego, ¿qué pasó con la herencia? Pues nada, cada uno nos dio una... A mí me tocó una casa. A mí otra tía le tocó dos casas. Sí. Pero es que una de ellas lo quería todo para ella. Ah. Porque era... ¿Y esa que lo quería todo para ella todavía vive? No. ¿Cuánto hace que se ha muerto? Ay, pues tampoco lo sé. Pero unos siete años... Claro, pues esa es la que os ha echado la maldición, cariño. Claro, es esa la que os ha echado la maldición. Claro, yo veo aquí... Yo veo aquí que todo esto viene a raíz de una herencia que ha habido muy complicada. Una herencia que no ha estado conforme nunca a alguien de la herencia. Y esa persona cuando se ha muerto os ha maldecido a todos. Y a los otros que han heredado también tienen que tener problemas. Bueno, uno se ha muerto, la otra se ha muerto. Problemas. Pues se ve que con la única que queda viva me lo han cargado mi todo. Me he llevado, en punto de llevarme yo, en punto de llevarme yo de la herencia, me he llevado yo la basura. Hombre, a ver, no, te has llevado la herencia y no te has muerto, que es lo bueno, porque los demás han muerto. Entonces, ¿qué me dice usted? Que esto no se me va a arreglar, por favor. No. No. Tendrías que hacerle alguna cosa a la muerta esa para que te dejara en paz. ¿Qué le hago a la muerta? Ay, no te lo puedo decir. Un besito, cariño mío. Ya tenemos...